Este es el remix, el hoy, el nuevo nombre del género Zion baby, Joel y Randy La vi llegar de Leo Fue como subiera bajo de la luna Entre una cosa y otra nos unimos Nos besamos, nos sentimos Fue una sensación Extraordinaria Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, muy chula Fuera del planeta, ya es Chula, muy chula Fuera del planeta, ya es Chula, muy chula Fuera del planeta, ya es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe Me tiro y se convierte en mi baby Esta tan chula y tú eres a lady Llévame ma' pa' esa galaxia Lo voy a pillar como quiera Que sea de afuera Fue tú pa' ser mi pasajera Oye mami, si en tu planeta yo residiera Yo te juro que te enseñaría mi loquera Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Qué elegancia Es que es paz tan chula, tan cura Debería cometer una locura Tenía carita angelical, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Qué elegancia Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, muy chula Quiera ver planeta, ya es Chula, muy chula Quiera ver planeta, ya es Chula, muy chula Quiera ver planeta, ya es Que va un ratito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa suavecito Para que te secuestre Para que te demuestre Cómo es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar Una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás Yo le llego hasta Marte Hago lo que sea Por la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar Una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás Yo le llego hasta Marte Mami, yo hago lo que sea Por la ropa quitarte Chulería, dime qué día Te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso El perreo violento Ay Chulería, dime qué día Te va a bajar allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Se lo más suelto, mami Es normal Chula, muy chula Salve Fuera del planeta Ya es Chula, muy chula Fuera del planeta Ya es Chula, muy chula Fuera del planeta Ya es Chula, muy chula ¿Quiénes son? Joel y Dani Son los más sueltos del reggaetón Eloy Y se firme que usted va a llegar Fly Records Seguimos matando la liga ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sueltos nosotros, dime Chulería, dime qué día Usted va a bajarle allá arriba Adiós.